¿Qué es Trujillo? Nos encontramos en la ciudad de Trujillo brindando el servicio de actividades comerciales y operativas a nuestros clientes de Alit. Básicamente brindamos el servicio en tres provincias, lo que es Trujillo, Ascope y Chepén. ¿Qué es Trujillo? El servicio consiste en la atención de las órdenes de trabajo. Empezamos con la lectura de medidores de agua potable, la distribución de los recibos y comunicados a nuestro cliente. Pasamos por las inspecciones comerciales, hacemos el recaudo de la atención de todos los recibos y la custodia. Luego hacemos el cobro mediante la monosidad de acciones persuasivas y finalizamos con el mantenimiento de caja de medidores. CEDALIT confía en nosotros porque venimos realizando un buen servicio, disminuyendo los tiempos de atención de las órdenes de servicio y la atención del recaudo en el menor tiempo posible. Este contrato ha tenido varios valores agregados. Dentro de ellos es el cambio de las cajas de concreto de 60 kilos a 4 kilos, con ello cuidando el bienestar de nuestros colaboradores. El trabajador de Veolia se siente muy contento en nuestro grupo porque priorizamos el valor humano, la seguridad y la calidad de los mismos servicios en atención. Somos la única empresa en Trujillo que hacemos la eliminación final de los residuos sólidos mediante rellenos sanitarios autorizados en esta zona. Otras empresas deberían confiar en Veolia por la experiencia de sus profesionales y la calidad de los servicios que presta en el ámbito nacional. En Trujillo, por nuestros altos estándares de calidad en nuestra gestión, se beneficia a nuestros colaboradores, el cliente y la población. En Trujillo, por nuestros altos estándares de calidad en nuestra gestión.